Queremos preguntarte a ti que me cuentes ¿Quién está primero? ¿Tus padres o tu esposa o esposo? Comente Estoy loca por saber tu opinión Mi opinión para mí están primero, por lógica, los padres ¿Por qué? Por múltiples razones Primero porque estuvieron primero que tu esposo o tu esposa Y hasta en los mandamientos dicen Honra a tu padre y a tu madre Ay, mi niño Por eso, si tú honras a tu padre y a tu madre Una cosa viene tras la otra Y tú vas a dejar que tú entres Porque tengo el otro elemento de lo que tú me vas a decir Porque ya yo te leo la mente Es cierto, dice Honrarás a tu padre y a tu madre Es un mandamiento con promesa Cuando tú honras a tu padre y a tu madre Vas a tener una larga y feliz vida en la tierra Pero cuando tú lees más para allá ¿Verdad? Los evangelios, si es que lo lees Hay un versículo que habla Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Cuando dice dejar Es que va a dejar O sea, no es que va a vivir en la casa de los suegros No es que va a estar con ellos No es que va a llamar y le va a preguntar Mami, mira que se va a cocinar hoy en mi casa No es que va a decir Mira, yo quiero decorar y poner esta puerta hoy Mami, ¿tú crees que tú puedas venir a ponérmela? No Pero espérate Dejará, perdón Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer ¿Qué significa eso? Que papá y mamá ya van a tomar otra posición de autoridad en esa vida ¿Por qué? Porque se supone que tú eres la cabeza Hombre es la cabeza Y tu mujer es tu ayuda idónea en tu casa Si tú eres la cabeza de familia Y tu mamá sigue siendo Tú sigues siendo un niño de mamá A quien tú vas a preguntarle por encima de tu esposa Entonces tú te casaste con tu mamá Tú te sigues casado con tu mamá Y tienes ese cordón umbilical Que deberías cortar Porque se supone que la primera persona Con quien tú coincidas O preguntes O tomes una decisión Sea con tu esposa Aunque después tu mamá o tu papá Tenga una intervención en tu vida Pero es tu esposa Primero tu esposa Y luego tu familia Porque ya tú estás formando una familia nueva Exacto Ni siquiera es bíblico tú Estar con Atado a tu mamá Y poniendo a tu mamá o a tu papá Por encima de tu esposa Porque ya tú tienes una nueva familia Ok, yo estoy de acuerdo contigo Absolutamente con todo Hasta el punto que dices Que uno tiene que obedecer a sus padres Porque la pregunta es ¿Quién está primero? Entonces sus padres Y o madre Es que no dice obedecer No, porque La que agregó el obedecer De poner puertas Porque yo no voy a llamar a mi mamá Yo no dije obedecer A mi mamá Voy a cambiar la puerta Elio Bueno, tú no te imaginas Las relaciones Que tienen problemas Porque ese esposo Primero Coordina las cosas Con su mamá Antes que su esposa Su esposa no tiene autoridad Y lo que diga la suegra O lo que diga el papá O esa muchacha O esa muchacha Es otro quien tiene la razón Pero es la realidad Pero eso es culpa de la esposa Eso es claro Por haberse casado con él Culpa de quien sea No importa Pero culpa de quien sea Ese hombre no ha cortado El cordón umbilical con su mamá Ni esa mujer con su papá Por eso salió embarazada Entonces la pregunta ahí No es obedecer ¿Quién está primero? ¿Tus padres o tu esposa? ¿Tu esposa? ¿O esposo? ¿Tu esposa y tu esposo? Están los padres Porque primero La experiencia no se improvisa Y un padre consciente Y adecuado Y o higiénico Mentalmente No va a estar dándole dirección De qué hacer con su relación O en su casa A un hijo Elio Martínez Un hombre Aconsejar es una cosa Y que tenga que hacer Es otra Un hombre Son dos cosas diferentes Para que lo aprenda Que te vas a casar Un hombre o una mujer Que pone por encima De su esposa A sus padres Está destinada a fracasar Esa relación Obligatoriamente Tú te casaste Con tu mujer No con tu mamá Por lo tanto Tu mamá Que se casó con tu papá Ya tuvo su vida Entonces tú En ese centro En ese hogar La reina De esa casa Es tu esposa Si tú estás llamando A mami Para tomar decisiones De tu casa Decisiones de finanzas De tu casa Tu mujer Es una porquería Depende de quién sea Tu mamá Tú la llamas Si es una bichini Bueno Si es la que paga la cuenta Si es la que raya la tarjeta Pero indique como quiera No, no Porque si es tu mamá Que tú sabes Que tu mamá Es una bonita Por ejemplo Por ponerte algo Que tú la llames Porque es más verduga Que tu esposa Y que tú Manejando finanzas Es otra cosa Eso es otra cosa Pero estás llamando Mami como quiera Ahí sí sí Yo estoy hablando Del contexto De quién es que tiene El rol determinante No es lo mismo Yo decir Yo decir a mi esposo Mira mi amor Tú sabes que mami Nos va a apretar un dinero Dos millones de pesos Whatever Una estupidez Mami nos va a apretar Dos millones de pesos Mira ¿Qué tú crees Que debemos hacer Con esos dos millones? Invertimos en el carro Que queremos comprar O invertimos en La casa que queremos comprar Yo estoy Tomando esa decisión Con mi esposo No es que yo estoy llamando Mami Mira Los dos millones Que tú me vas a dar Dime ¿Qué hago? Cuéntame O sea no es eso Ah no mira Tu mamá sabe más de finanzas Pero yo estoy yendo a la fuente Primero A mi cabeza O a mi esposo A mi marido Y después de ahí Vamos y nos reunimos con mami Mami mira Juan me dijo Que lo que quería Tú como que eres medio posesivita Tú eres No posesiva no Yo lo que le doy El lugar correcto A mi marido A mi marido Ah claro A mi marido A mi marido Aunque luego lo sé Go lo sé Lo denle Go lo sé Mi amor Que eso es mío Entonces Claro Entonces Continuamos Tomamos la decisión Junto como pareja Porque tú eres lo más importante Y luego yo voy donde mamá y papá Pero no es verdad Que yo te voy a poner a ti En una posición por debajo De mamá y papá No es verdad No es por debajo Pero es escuchar la experiencia Punto Es que escuchar la experiencia No es lo mismo Elio Pero claro que lo mismo Porque está primero Porque Es que no está primero La opinión Hasta nacen primero que uno No importa La opinión de mi esposo Tiene que ir primero Que la de mi papá ¿Quién está primero? Porque yo no estoy casada con mi papá Estoy casada con mi esposo Claro Pero ya eso se dice Ahora Ahora No venga a justificar Ahora Déjame abrir la línea Para ver a la gente Aguanta Aguante su argumento Oye A venir a cambiar la historia Llama a cabina De Adana Yevo 809-368-0969 Es el número Para hablar con Adana Yevo En Nexa FM ¿Quién está primero? ¿Tus padres O tu pareja? ¿Esposa o esposo? Diga ahí Que a las mujeres Les gustan independientes Hasta que el tigre Tiene los pantalones Bien puestos Y quieren ¡Ay no! Que coche bille ¿Qué? Aquí dicen Solamente si tus padres Están enfermos Están primero Pero después Si es para tomar decisiones En tu casa Con tu pareja Y tus hijos Si Si tienen ahí No deben dar tanto poder No deben de tener Tanto poder Si es para tomar decisiones En tu casa Pero que no estamos hablando De enfermedad O sea No estamos hablando De que quién es más importante Ah no Que si tu papá Se enfermó Y tu esposo Te enferma Entonces No No estamos hablando De eso Porque es tu familia Estamos hablando De cuando se toman decisiones De a quién es que tú vas a recurrir Para tomar esa decisión ¿Quién está primero? O tu familia O tu papá O tu mamá O tu esposo Ok Entonces por eso Por eso es que muchas relaciones Se dañan Porque hay personas Que no cortan ese cordón umbilical Que todo una mamitis aguditis Y una papitis aguditis El hombre de esa casa Es su esposo Aunque su papá Sepa atornillar Cambiar bombillos O lo que sea A la primera persona Que usted tiene que llamar Es a su esposo Si su esposo no puede Entonces llame a papi Eso no hace nada Porque dije Para cambiar una puerta Llamar a mami ¿Cómo que yo voy a llamar? Mi amor Yo te puse un ejemplo Yo me tengo que casar Con un plomero Una plomera Elio Martínez Déjame informarte Las líneas están llenas Dana y Evo Ay que tú no te has casado Mi niño Hola Sí Muy buenas tardes Buenas tardes Realmente Todo va a depender De las circunstancias Porque lógicamente Si usted casas con una persona Se supone que ya Tus padres No deberían de interferir En las decisiones Que ustedes tomen En su hogar Ahora bien Si viene un caso Familiar fuerte De enfermedad De situación financiera O hasta de algo legal Que es muy fuerte Y que tal vez Ustedes necesiten ayuda Bueno pues tus padres Van a intervenir Porque son tus padres Te van a apoyar O te van a dar orientación O lo que sea Pero en cuanto al día a día De mi vida Yo no tengo que estar llamando Má, papá ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? O sea no Claro que no Nosotros debemos de resolver Pero tan primero Como adultos Pero tengo que decirte Que aunque esté casado O no Digo Aunque tú estés casado Con una persona Lógicamente Supone que tus padres Después de Jesucristo Son los que van primero Claro Entonces tu esposo Está ajeno Pero tu papá Estaba antes ¿Qué? Entonces como que Por respeto Los padres van primero Pero realmente La vida real No deberían interferir En tu relación Claro Gracias Adana y Evo Hola Sí Buenas tardes Buenas tardes Cuéntame ¿Con quién estás? Bien En relación al tema No es como que Uno esté primero Que otro Ok Cada persona Tiene un lugar En la vida De cada quien Y cualquier persona Pensante Buen hijo De buen corazón Sus padres están primero Estoy independiente En la casa Claro Las decisiones de pareja Se toman en pareja Pero si hay una decisión Que tienen que intervenir Los padres También intervienen O sea Ese tema A veces hay mujeres Que se complican Con eso Yo tengo mi pareja Y Y es tanto Que su madre Murió en mis brazos Y prefería estar conmigo Y para todo Si él Si tenía que tomar Una decisión Con su madre Yo no me metí en eso Porque esa era su mamá Claro Y sin embargo La señora Era loca conmigo Sí Mis padres También Mis padres son sagrados Nadie lo toca Nadie puede Nada con ellos Eso es lo más importante En mi vida Y yo entiendo Que en la vida de él Esos son sus padres Son lo más importante O sea Hay que tener cuidado Con ese tema Y no cruzar la línea Claro Muchísimas gracias Por Obviamente Por su llamada Y aporte Llama al 809-368-0969 La pregunta que estamos haciendo es ¿Quién está primero? ¿Tus padres O tu esposa O esposo? Vuelvo a repetir La pregunta no es ¿Quién más importante? Nadie está hablando De importancia Sino ¿Quién está primero? ¿Quién está primero? Obviamente Tu papá y tu mamá Te engendraron Son tu familia directa Pero cuando Bíblicamente Tú hablas De que tú Dejas a tu padre Y a tu madre No es que tú lo dejas abandonado Y es que ellos forman parte Ahora son unos raca-vaca Que tú nunca te vas a ocupar De ellos No estamos hablando de eso Es que Dejas de vivir en esa casa Dejas de tomar las decisiones Con los padres ¿Por qué? Porque ya tú te unes A una nueva familia A una nueva cabeza Y en una casa No pueden haber dos cabezas En una casa No pueden estar dos hombres Tomando la decisión De ese hogar O dos mujeres Tomando la decisión De ese hogar Ustedes son seres autónomos Y estamos hablando De cuál es O sea No es de importancia Sino de quién es La persona Que va a tomar contigo Esas decisiones De pareja Porque si a eso vamos Entonces claro Mi mamá Importantísima Y si te va mal Con tu relación de pareja Entonces ese viejo Vagabundo O fulanito Entonces aquí Lo que estamos hablando Es en términos de pareja No que quién es más importante Para poder aclarar Ok Pero yo Por ejemplo En dado caso Yo apreciaría mucho A una pareja Que ponga primero A sus padres Porque yo sé Que eso vendrá En retribución a mí De manera Indirecta El hombre Necesita sentirse Cabeza de hogar Tú no Tú no vas a agradecer Que a ti Que pongan Al papá Y a la mamá De fulanita Ante que tus decisiones Tú eres la cabeza De su hogar Tú mantienes Esa casa Tú eres el dueño Esa casa Tú tienes tu familia No es verdad Que tú te vas a sentir bien Cuando a ti te digan No porque papi Dijo tal cosa Y eso es lo que yo voy a hacer No pero es que la decisión La tomo yo Tú eres el hombre De esa casa No me hable tollo Abro la línea Es tiempo de saber Tu opinión En Adana Yebo Llama 809-368-0969 Diga Yes Aquí dicen Familia es familia Las parejas van y vienen Sí pero cuando tú te casas Es diferente No estamos hablando De un noviecito Un noviecito Que me encontré por ahí Un ligue Dique Ay que ligue No Tu familia es tu familia Y siempre va a estar ahí Pero cuando tú te casas Y dentro de la sanidad Y de lo que tú quieres formar Tú formas una nueva familia Ok Bueno también dice otra persona Lo que pasa es que hay parejas Que por ejemplo El esposo no llegaba a su casa Si no pasaba por casa de su madre Y si la mamá se enteraba Que llegaba donde la esposa primero Duraba meses sin hablarle Eso es una locura Suegra Usted tiene que ubicarse Ese hombre se casó Y tiene su mujer Hay suegras que son Ay no que mira Que yo tengo Que primero tengo que preguntarle A mami si ella quiere Como así Como así Usted no es un niño Usted es un adulto Y esa relación Y tiene que ser sano eso O sea cortar por lo sano No es que tu mamá No va a tener una incidencia Incidencia en tu vida Pero tu mamá No puede estar por encima De tu esposa jamás Es que nunca va a estar Encima de la esposa Eso no tiene que ver No 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 Ey yo te tengo dañada No era eso Que me estabas refiriendo ¿Y a qué tú te referías? Claro porque yo Si se supone que Si una pareja se muda En una casa Ya una cosa No tiene que ver con la otra Pero no dejan de estar Los padres En el plano de la prioridad Chantal va a decir Su opinión ahora Ella está aquí Toma asiento por favor Gracias Chantal Nuestra productorcita Mira te van a picar Sigue diciendo El productorcita Te amo Cuenta productor Mi punto Ajá Va para Marola Claro Porque tú eres una niña Lógica y pensante Ey pero púchenla Para que ustedes vean La productora se dio un flow hoy Que bonita Y me regaló Una blusa morada Mi amor Me la voy a poner mañana Ojalá y me sirva Si no me sirve Para el viernes Para el viernes mi niña Para el viernes Dale baby Yo le doy el punto de marola Porque si yo le pregunto A mi mamá Mi mamá también va a decir Su esposo Entonces porque yo Voy a poner a ella adelante Tú sabes En un caso de Que ya yo tengo mi esposo Ya yo no O sea yo no tengo por qué Porque ya eso se rompió Si yo ahora mismo Le pregunto a mi mamá Dice ah ¿Quién es más Quién es más O sea ¿Quién es prioridad? ¿Tu esposo o tu familia? Ella me va a decir Mi esposo Porque o sea ya Es así Lo que pasa es que yo Yo lo que entiendo Que hay una Mala interpretación De cuando se dice Que los padres son primero Porque ustedes se lo toman A como que Se va a obedecer Lo que diga el papá O la mamá Escucha Es que ya tú te casaste Tú no tienes que obedecer A papá y a mamá No es una obediencia Por eso es que digo Que no es Lo que yo digo Ellos están primero Ante todo Porque es un tema De honrar Porque cuando ustedes Tengan sus hijos Ustedes quieren que sus hijos Los honren Aunque sean independientes Honrarán a sus abuelos Aunque sean independientes No a sus abuelos No Tú Perencejita se juntó Con Perencejo Tuvieron niños Esos niños Ustedes como Perenceja Y Perencejo Quieren que los veneren Y o lo honren Honran Hasta que consiguen pareja Para casarse Porque no es Deben de honrar siempre Eso es lo que estoy diciendo Déjame yo ponerlo así No es que van a dejar de honrar Es que ya Yo estoy en otra posición Como madre Yo no soy la esposa O sea Yo no voy a ser la esposa De mi hijo Mi hijo va a tener su esposa Mi futuro hijo Si tengo Cuando ya Tú del paso de casarte Ya hay cosas que se separan O sea Numabela siempre va a tener Su papá Juan Carlos Simón En el momento que Numabela Se case Va a formar una familia Con Pedro de los Palotes Puede contar siempre con papá Debe de honrar siempre a papá Pero su esposo Es primero que su papá Porque si no No va a haber forma De que esa relación Crezca sanamente Porque siempre va a estar Anclado a papá o a mamá Porque por eso Tenemos lo eterno Peter Pan Niños que no crecen Niños que viven Mami Porque yo tengo que Hacer tal cosa primero Mami Y mire yo voy a invertir Pero que tú crees Mami No mami no A la otra mami Que está en tu casa Es la que tú debes O sea recurrir De manera principal Porque ustedes son uno Una sola carne Se unirán Y serán una sola carne No van a ser Diferentes carnes Con su papá y su mamá Porque ya su papá y su mamá Construyeron su casa Y no te preguntaron a ti Construyeron su hogar Y no le preguntaron A los suegros Es entre ellos La intimidad 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 Ok perfecto Marola acaba de ganar Hoy Ahora Ah yo pensaba que había perdido No Porque las dos llamadas Fueron para ti No hubo una que fue para ti Ah Hay un empate Hay un empate Ah no 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 Desempate No Yo no permito empate Yo te he dicho un punto ahí No yo no permito empate Está bien yo te voy a dar mi punto Si tú me respondes esta pregunta Dime Elio ¿Cómo se escucha A nivel de intención Cuando tú dices Mami A tu madre Y mami A la otra mami O papi A tu papá Y papi A nivel de intención Si es a papi de papá Ajá Papi Y si es al otro Ay papi Según el algoritmo adulterado Y los votos comprados Marola tiene la razón